A rostro cubierto con violencia y armados, tres hombres ingresaron ayer a las 19.30 horas hasta la farmacia Salcobrán, ubicada en calle Petromont, con las ceras, en Valparaíso, para robar alrededor de 2 millones de pesos. Ante ello, el senador Francisco Chaguán pidió a la Fiscalía que actúe para terminar con las bandas que habitualmente atacan en este sector. ¡Gracias!